...interrumpir la reunión, tumbarle en el suelo y proceder a desfibrilarle en menos de 30 segundos, porque si no se nos muere. Lo que sea necesario. Excelencia, buenos días. Eh, presidente. Doctor, ¿va todo bien? No ha consentido en suspender el Consejo de Ministros, así que, por favor, hágalo lo más breve posible. De acuerdo. Venga, vámonos. No va a pasar nada. Se ha puesto en legionario como en brunete. Su excelencia está al corriente del dictamen que acaba de emitir el Tribunal Internacional de la Haya, y en el que a todas luces nos da la razón. Por lo tanto, el Sáhara, una vez descolonizado, debe acceder a la autodeterminación, sin que ninguna de las naciones que limitan con su territorio se lo pueda anexionar. No obstante, Marruecos ha dado muestras de todo lo contrario. Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Laraqui, son altamente preocupantes, y dan muestra de la intención de Marruecos de crearnos problemas. De momento se trata sólo de declaraciones, pero por expreso deseo de su excelencia, Nuestras fuerzas armadas desplazadas en la zona se encuentran en permanente estado de alerta y preparadas para cualquier contingencia. Parece mentira que esté relativamente tranquilo en estas circunstancias. No tanto. Mira, extrasístoles ventriculares. Si van a más, ya sabéis lo que hay que hacer. No habría que haberle dejado. Lo último que tiene que hacer un señor que acaba de tener un infarto es presidir un consejo de ministros. Ha sido su decisión. No creemos, sin embargo, que Hassan se atreva a iniciar una aventura bélica en la que Sabe llevaría a todas las de perder. ¿Alguna pregunta? Bien. Buen cacharro. Es el mejor que hay en España. Ah, sí, ya, ya. Ya lo he visto, ya me he fijado. Hay que estar pendiente de los soldaditos que salen desfilando por la pantalla. Que vayan en fila y que no se desmanden. Sí, algo así es, sí. Y de todos que esperen al menos una hora antes de marcharse. No conviene que se note que el consejo ha durado tan poco. Excelencia, todos rezamos por su pronta recuperación. Váyase tranquilo. Con permiso, Excelencia. ¿Ha salido todo bien? Sí, más o menos. Pero, en nuestra opinión, debería trasladarse a la paz para continuar allí la convalecencia. Si se produce algún agravamiento, allí tiene los mejores medios para atenderle. Doctor, creo haberle dicho que es mi deseo morir en mi cama. ¡Juanito! ¡Juanito! El consejo de ministros ha sido patético. He tenido que suspenderlo sin que se tiera cuenta apenas 20 minutos después de comenzar. Y con todo el equipo médico oyendo lo que hablábamos. ¿Crees que no llega vivo a la renovación del Consejo del Reino? ¿Al 26 de noviembre? Desengáñate. Falta más de un mes. Si se renueva después de la coronación, nadie podrá frenar legalmente las reformas que Juan Carlos tiene preparadas. Hasta el día 26 pueden pasar muchas cosas. De cualquier forma, ya he dado orden para que vayan pensando los funerales. Y menuda papeleta. Organizarlos de franco después de 40 años sin nada parecido. Ahora más que nunca hay que controlar a nuestros enemigos. Ya he puesto en marcha la operación. Tenemos controlados a todos los líderes de los partidos ilegales. Al menos a los que conocemos. ¿Y Carrillo, Isidoro y los demás? Poca cosa. La oposición está más quieta que nunca. Pero no hay que fiarse. Y sabemos de buena tinta que los soviéticos han infiltrado a gentes con la intención de soliviantar el país. ¿Crees que la montarán justo cuando se produzca el fallecimiento? ¿Qué harías tú? Aprovechar el vacío de poder, como es lógico. Manifestaciones, huelgas, disturbios. Y otra vez a pedir la república en plena coronación. Ya. Hay que evitar a toda costa la difusión de propaganda subversiva. Inteligencia y las fuerzas del orden deben estar en alerta máxima. Dispuestas a reprimir incluso con las armas cualquier tipo de desmanes. Mano dura contra los estudiantes. Y los bolivistas. Y mordaza la prensa. No queremos más teorías sobre el proceso sucesorio. Me parece bien. Convendría que el ministro de Gobernación tomara las medidas oportunas y que se difundieran las órdenes a través de los conductos reglamentarios. Y que Dios nos coja confesados. Operación Lucero. Así es como la llaman, Alteza. Vicepresidencia del gobierno ha remitido telegramas a todos los gobiernos civiles. Quieren aprovechar para hacer limpieza y, de paso, cortarnos las alas. Pero eso aún daría más en el aislamiento de España. No podemos consentirlo. Tenemos a Tarancón de nuestra parte y a algunos exministros que apuestan claramente por las reformas democráticas. Ellos nos ayudarán a cambiar el régimen desde dentro. Pero si no contamos con apoyos internacionales, estaremos con las manos atadas. Por lo que sé, aparte del vicepresidente americano, casi nadie quiere asistir a los funerales. Pero si conseguimos que los principales líderes mundiales estén presentes en la coronación, les dejaríamos sin armas para entorpecer las reformas. La coronación debe ser un acto de adhesión al futuro de España. Hay que hablar con Kissinger, con Vizcar de Sten, con el duque de Edimburgo, con el presidente de Alemania, con todos. Debemos intensificar nuestra diplomacia paralela, pero con mucha discreción. Villaverde, Arias, Valcárcel... Aún pueden hacernos mucho daño. De momento no puedo moverme de madre. Tengo que mantener la presión sobre el equipo médico para que mantengan a tu padre con Villa el tiempo que necesitamos. Pero me ocuparé de que nuestro dinero no corra ningún peligro. ¿Y los muebles, los cuadros, las joyas, crees que nos lo pueden reclamar como bienes del Estado? No creo que Juan Carlos se atreva tanto. Al menos al principio. Y si Laura apuntará al cárcel, al grosejo del reino, tal vez sigamos unos cuantos años, prácticamente como hasta ahora. Despierta, Cristóbal. Todo va a cambiar en cuanto se muera mi padre. Nos van a tratar como apestados, si no algo peor. Eso está por verse. Hay mucha gente que quiere que las cosas sigan como están. Y te recuerdo que Juan Carlos tiene que renovar su adhesión a los principios del movimiento para ser rey. Sí, pero las leyes se cambian. Tengo miedo por la familia y por el futuro. Tal vez sería mejor marcharnos cuanto podamos. Tranquilízate. Hemos vivido tiempos mejores, pero pase lo que pase, conservaremos una buena posición. La muerte de tu padre no es el fin del mundo. Excelencia, soy el doctor Palma. ¿Cómo pasó la tarde? Bien, bien. ¿Alguna molestia en el pecho? ¿Y por qué había de tenerla? Estaré en la habitación de al lado esperando mi relevo por si me necesita en cualquier momento. No creo que haga falta de él. Estoy muy bien. Es usted muy amable. He, he, he. Gracias por ver el video.